Y va a estar subiéndose toda la actividad del calendario académico de las actividades gremiales y de las actividades culturales que realiza la sociedad. Damos también agradecimiento a la industria farmacéutica, a las compañías que se han vinculado con nosotros este año para poder llevar a cabo todas estas actividades académicas y todas las actividades que realizamos en la sociedad. Les recordamos para que todos puedan programarse a la asamblea ordinaria que se va a realizar el día 6 de marzo, el próximo mes, a las 6 y 30 de la tarde en el auditorio del edificio Sudamérica. Entonces, esta información también está subida en redes, pero hacemos el recorderis para que ustedes puedan programarse y que puedan asistir y participar activamente como asociados de SADEA a esta actividad y puedan participar como miembros de la sociedad. Recordamos nuestros fondos, el Fondo de Solidaridad y el Fondo de Investigación y el Fondo de Educación e Investigación, al cual ustedes pueden acceder de acuerdo a las condiciones que tiene el fondo, y de acuerdo a los beneficios que ustedes pueden adquirir de cada uno de los fondos, si ustedes requieren el uso de algunos, nos escriben y nosotros les estaremos viendo la información adicional. Y ustedes saben que todas las actividades académicas que nosotros realizamos, además de tener como objetivo que nos mantengamos en un buen ritmo de educación médica continuada, también hemos tenido el objetivo de que todos puedan hacer su proceso de recertificación y por eso les recordamos que nuestra gestora gremial, Ángel y Rojas está disponible para que ustedes puedan contactarse con ellos y puedan comenzar o puedan continuar el proceso de recertificación. Ese es un proceso que, aunque es voluntario, siempre hemos dicho que es un proceso que todos deberíamos realizarlo. Nos ha llegado el momento donde eso va a ser además obligatorio, pero además tiene los beneficios desde el punto de vista académico que podemos obtener con él. Entonces, recordamos, aquí tienen el contacto para que puedan contactarse con ella, ya les ayudan en el proceso de subir esos documentos, ayudarles con el proceso de gestión en la plataforma, etc. En este momento se empleó el periodo de recolección de la información hasta abril de este año, o sea que ustedes pueden coger y armar sus carpeticas con todos sus certificados de los congresos, de los webinarios, de todas las actividades académicas, asistencia a congresos, etc., para la recertificación del periodo 2023-2027. Es decir, las personas que se recertifiquen ahora van a salir con un certificado de que están recertificados de 2023 hasta 2027 con los documentos de soportes desde 2019 hasta 2023, para que hagan su carpetica con todos esos documentos de soporte, de esas actividades que ustedes han realizado, artículos que hayan escrito, la participación en webinars, la participación en congreso, etc. Ángeles les puede ayudar también para informarles que se puede subir. De modo que ustedes puedan llevar a cabo ese objetivo de nosotros es que la mayoría de personas afiliadas a ADEA estén recertificados. Vamos a entrar entonces en materia para la sesión del día de hoy. El día de hoy nos acompaña la doctora Nora Marcela Mendoza. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, anestesióloga de la Universidad de Antioquia, subespecialista en dolor y cuidado paliativo de la Universidad de ACES, mágister en educación médica de la Universidad de Antioquia, profesora de honor en de la Universidad de Antioquia y agesióloga del Hospital San Vicente Fundación. La doctora nos va a acompañar con una charla que creo que para nosotros es muy importante y de mucha utilidad, que es precisamente la utilidad y la evidencia del uso de infusiones analgésicas en el posoperatorio, lo que el anestesiólogo debe saber. Bueno, doctora Marcela, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para estar con nosotros y le doy paso a usted para que pueda continuar con su charla. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe José Hugo, y a Zadea por la invitación para estar acá hoy en este espacio que es tan bonito, tan académico, que ha propiciado siempre la sociedad para que lo tengamos. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, listo. Entonces, bueno, ya el doctor José Hugo me presentó. Como les dije, hoy vamos a aprovechar para hablar acerca de infusiones analgésicas en el posoperatorio. La idea es darle información que sea útil, que la puedan aplicar diariamente en sus trabajos, ¿cierto? Y que al final podamos hacer una sesión donde hablemos de preguntas, de experiencias, de cómo lo hacen ustedes en su día a día cuando deciden utilizar una infusión analgésica. Bueno, este va a ser el devenir de la charla. Inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar básicamente de dos moléculas, de la ketamina y de la lidocadina. ¿Por qué? Porque son las que tienen la evidencia más sedimentada. Existen muchas moléculas, digamos, emergentes, el magnesio, la dexmetomidina, entre otras, que tienen utilidad y que se vienen presentando estudios alrededor. Pero creo que en esta charla, que es lo que el anestesiólogo debe saber, el anestesiólogo debe saber lo que está más sedimentado, entonces, ketamina y lidocadina. Y terminamos con unas conclusiones. Entonces, empecemos hablando de por qué hablar de medicaciones intravenosas. Y es que hay pacientes que en todos los escenarios, sea dolor agudo o dolor crónico, van a existir pacientes que tienen un dolor refractario. Y en los cuales nos vemos en la necesidad de utilizar otro tipo de herramientas, sea medicamentos intravenosos, sea bloqueos, sea técnicas regionales, etcétera, para controlar el dolor. Entonces, lo que llamamos como infusionismo analgésico es el uso de medicaciones intravenosas de manera intensiva para controlar el dolor. ¿Qué es importante de esto? Que, por definición, el uso del infusionismo analgésico es off-label. Y la evidencia está en construcción. ¿Por qué? Porque ninguna de estas moléculas fue pensada o fue liberada por el laboratorio inicialmente para uso analgésico. Sus usos tradicionales han sido otros y hemos sido nosotros en la experiencia que hemos encontrado esa utilidad. Entonces, nunca van a tener una autorización del INVIMA o de la FDA para su uso como analgésicos intravenosos. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos entre dos situaciones. Por un lado, tenemos los pacientes que son refractarios, que no les mejora con el opioide, que son malos candidatos a técnicas regionales. Y por el otro lado, tenemos cómo justificar el uso de este tipo de medicamentos, los posibles efectos adversos que podemos incurrir. Y estamos en un escenario donde se combina la evidencia del día a día y la experiencia que tenemos como anestesiólogos. No siempre, pero muy usualmente en dolor crónico, cuando usamos infusionismo analgésico, es en pacientes que tienen dolor neuropático. Aunque puede ser útil en dolor nociceptivo, generalmente lo usamos y es más útil en dolor neuropático. Y por eso es tan útil en dolor posoperatorio, porque el dolor posoperatorio por lo general es mixto. Bueno, la primera molécula de la que vamos a hablar es la que tiene mejor evidencia, que es la ketamina. La ketamina, pues todos lo conocemos, es un anestésico que se conoce desde 1960, que es útil intravenoso, nasal, oral, de muchas presentaciones. Tiene un uso emergente que es muy interesante en psiquiatría, para la depresión, e incluso hay guías de la Academia Americana de Psiquiatría para el uso en depresión refractaria. Y claramente tiene un uso en dolor, y tenemos unas guías muy sedimentadas de cómo hacer su uso, tanto en dolor agudo como en dolor crónico. El mecanismo de acción de la ketamina, entonces tiene múltiples mecanismos de acción analgésicos. El más importante, y el que debemos recordar como siempre, es que es un antagonista del receptor NMDA, que es el receptor glutaminéfico, pero también tiene otros efectos. Tiene efecto en receptores muscarínicos. Tiene un efecto muy interesante, que lo conocemos como simpático-mimético, que todos recordamos que aumenta la frecuencia cardíaca, porque incrementa niveles de noradrenalina. Pero esto también, este efecto simpático-mimético, también le genera un efecto sobre la vía descendente inhibitoria del dolor. Entonces, es otro mecanismo analgésico que tiene. Y también tiene una interacción que es directa con los receptores opioides. Con respecto al posoperatorio, la evidencia de la ketamina en el posoperatorio está ya muy clara y está probada, que se la podemos usar para mejorar el dolor posoperatorio. Claramente, para que la ketamina sea útil para el dolor posoperatorio, necesitamos usarla en infusión continua, es decir, dosis únicas durante la inducción, no tienen evidencia ni han mostrado que podamos con eso disminuir el consumo de opioides en el posoperatorio. Las infusiones, sí. Entonces, ¿qué es útil? Es claro. ¿Cuál es el problema? Que también sabemos que puede tener efectos adversos, que son tanto los cardiovasculares como los psicomiméticos. Y es más, ese tipo de efectos, los cardiovasculares y los psicomiméticos, los que nos, digamos, nos alejan un poco de usarla en algunos escenarios. Entonces, en ese sentido, quise traerles este artículo, que me parece un artículo muy bonito. ¿Por qué? Porque es un artículo reciente, es un artículo publicado en la revista de alto impacto, en Pain Physician, y aparte de eso, es un artículo que refleja experiencia local, porque fue publicado por el grupo de dolor agudo posoperatorio del Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Entonces, es experiencia local, no son cosas, digamos, extranjeras a nosotros, sino que es lo que usualmente hacemos. ¿Y qué es lo que mostró este grupo? Listo. ¿Cuál ha sido la experiencia de ellos con el uso de, en el posoperatorio y en pacientes de dolor agudo de distintos tipos, del uso de infusiones a bajas dosis de ketamina? Y es un análisis retrospectivo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En el curso de cinco años, evaluaron 318 pacientes que recibieron 0.1 miligramos kilohora de ketamina y les hicieron un seguimiento hasta 48 horas en el posoperatorio e hicieron un seguimiento tanto de las variables hemodinámicas como de algunas de las complicaciones, digamos, psicomiméticas. ¿Qué es importante entender? Que a esas dosis, que son dosis relativamente bajas y que son las dosis que usualmente estamos usando en nuestros servicios, no hay diferencias estadísticas en presión arterial médica, frecuencia cardíaca, sistólica y tampoco había una diferencia importante en el subgrupo de pacientes hipertensos. ¿Esto qué quiere decir? Que a esas dosis es una intervención relativamente segura. Que a esas dosis también lograron encontrar una reducción importante en el dolor posoperatorio, tanto en el primer día como en el segundo día. Con respecto a los efectos psicomiméticos que son de los que más tememos, que se confunda, que empiece a delirar, las reacciones de emergencia, ¿cierto? Entonces, a esas dosis los efectos psicomiméticos son pocos. Confusión y delirium, que igual es multifactorial en un paciente hospitalizado, en aproximadamente 4% de los pacientes. Y otras reacciones más severas fueron inferiores al 2% y al 3%. Queriendo decir con esto que a las dosis que lo estamos usando en nuestros hospitales, la incidencia de efectos adversos cardiovasculares y psicomiméticos es más bien baja. Y eso nos da una tranquilidad para el uso continuo en nuestras instituciones. Bueno, recordar que desde 2018 en RAPAN tenemos estas publicaciones que son muy importantes y que todos los anestesiólogos las deberíamos conocer, que son el consenso en cómo usar ketamina en dolor. Entonces, hay un consenso para dolor agudo y hay un consenso para dolor crónico, ¿cierto? ¿Qué nos dice a grandes dosis el consenso de dolor agudo? Vea, usted puede usar bolo intravenoso, no es necesario que lo use, pero lo puede usar. Si lo va a usar, el bolo intravenoso no debería ser superior a 0.35 miligramos por kilo. Si va a dejar una infección, no debería usar más de un miligramo por kilo, pero la mayoría de los pacientes van a ver utilidad entre 0.1 a 0.5 miligramos por kilo hora. Entonces, efectivamente, son esas dosis bajas las que mayormente estamos usando en los posoperatorios para control del dolor 0.1, 0.2, incluso a veces empezando con 0.05 cuando es un paciente Lavin. No tenemos que hacer altas infusiones para lograr ver efectos positivos, digamos, en el posoperatorio del paciente. Y otra propuesta que es muy interesante es el uso conjunto con opioides en la PSA. Así como le pones la morfina, el tramadolo, el medicamento que le ibas a colocar en tu PSA, le puedes colocar una dosis de ketamina de modo que el paciente cuando se ponga el bolo, se ponga también uno, dos, tres, de uno a cinco miligramos de ketamina y se ha demostrado que la disminución en el consumo de opioides puede ser hasta el 30% cuando dejemos sistemas PSA en nuestros hospitales. Está contraindicado las contraindicaciones clásicas que conocemos para la ketamina, o sea, una condición cardíaca activa descompensada, el embarazo, una enfermedad psiquiátrica descompensada a un paciente psicótico, la alteración hepática porque sí se ha encontrado que la ketamina sobre todo en su uso repetido puede generar alteraciones hepáticas, la elevación de la presión intracranial o intraocular pues que es relativa y una cosa muy importante tener en cuenta es que este medicamento tiene un potencial claro de abuso y si sabemos que existe ese potencial de abuso cuando tengamos pacientes que estamos dándoles dosis repetidas, lo debemos tener muy en cuenta. En cuanto a la vigilancia, entonces, las guías son claras en que no es necesario con dosis bajas, ¿cierto?, tener una monitoría electrocardiográfica continua. Sí es necesario que estas infusiones se administren en un sitio donde haya vigilancia de personal con entrenamiento de vida aérea y suporto vital avanzado. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente se va a ir para piso, en piso tiene que haber un médico, un médico que avanezca, un médico que pueda dar cuenta en caso de que el paciente presente alguna alteración pueda responder, ¿cierto? Esa sería como la vigilancia que requieren estos medicamentos por guías. Obviamente, si usamos dosis más altas, la vigilancia también será mayor. Entonces, para resumir lo que dicen las guías con respecto al dolor posoperatorio, la mayor evidencia de la ketamina va a ser en las cirugías que tiene un nivel de dolor alto, claro, porque en una cirugía de nivel de dolor va a usted para que le va a poner una infusión de ketamina. El beneficio que se va a ver es muy poco. Entonces, ¿cuáles son esas cirugías? En toras, abdomen, ortopedia, en ciertos modelos que no permitan, por ejemplo, el uso de técnicas regionales, también en cirugías de columna, claramente, ¿cierto? También se ha visto mucha utilidad de la ketamina en el paciente que ya viene usando opioide crónicamente o el paciente dependiente de opioide. Entonces, en ese subgrupo de pacientes específicamente se ha visto que es muy positivo en el sentido de disminuir el consumo de opioides posoperatorios. Y también tiene una utilidad interesante en los pacientes que tengan apnea del sueño porque disminuye la incidencia de presión respiratoria que se puede presentar con los opioides. Entonces, hay bastantes estudios que reportan el uso, por ejemplo, de ketamina, infusiones de ketamina en cirugía bariátrica mostrando que es mejor el control del dolor posoperatorio, que necesitan menos opioides, etcétera. Como ya les había mencionado, el uso en PCA, el uso en PCA lo podemos hacer con morfina, con dinomorfona, con oxicodona, pues que son las más convencionales y normalmente lo que se hace es colocar un miligramo por bolo. Entonces, por ejemplo, si usted hace una PCA de morfina 50 miligramos día, que cada bolo le pasa un miligramo, usted pone a sí mismo otros 50 miligramos de ketamina en la infusión, o sea, un centímetro y el paciente se está pasando un miligramo de morfina, se está pasando al tiempo un miligramo de ketamina y de eso va a bajar y está descrito que disminuye el consumo que tiene el paciente total de morfina en el día. La teoría electrocardiográfica continua, pero obviamente si el paciente es un paciente lábil y si estamos usando dosis altas, pues tenemos que aplicar un buen juicio clínico ahí y tal vez considerar niveles de monitorización más altos. Los efectos psicomiméticos no tienen una relación directa con la dosis, el manejo se debe hacer con clonidina o con benzodiazepinas y estos no se deben usar de forma preventiva, es decir, no es necesario colocarlo usted en midazolam o clonidina al paciente antes de colocarle una infusión de estas de ketamina dosis baja, ya vimos que la incidencia de efectos psicomiméticos es baja también, entonces es solamente usarlos si se llegan a presentar. Una cosa muy interesante y es particularmente interesante para nosotros en dolor crónico, pero también tiene relevancia en el manejo del dolor agudo posoperatorio, es cuánto tiempo le sirve la infusión al paciente, es decir, una vez yo cierro la infusión de ketamina, cuánto tiempo de beneficio le representa esa infusión y esa pregunta, este metanálisis que es publicado en el 2019, nos trata de dar una respuesta, que es lo que ellos encontraron, que el uso, o sea, haciendo una revisión pues de múltiples estudios, el uso de infusiones continuas de ketamina puede dar beneficio analgésico hasta por dos semanas después de terminar la infusión y ustedes dirán, pues dos semanas tan poquito, pues es poquito, pero si tenemos en cuenta que la vida sensible al contexto, la vida media sensible al contexto de la ketamina es de una hora, que usted después de cerrar la infusión pueda tener un efecto analgésico hasta por dos semanas no es algo despreciable, es algo importante. Ese efecto analgésico, digamos, el tamaño del efecto, se hizo un estudio por un análisis de subgrupos y se encontró que era mayor el tamaño del efecto de la infusión de ketamina en los pacientes que tenían dolor neuropático. Si bien todos los pacientes desnociplásticos, nociceptivos y neuropáticos se beneficiaron de la infusión de ketamina, fueron los pacientes con dolor neuropático los que tuvieron una mayor magnitud de efecto. Y entonces, ¿será que a mayor dosis más tiempo le dura el efecto? Y parece, aunque la evidencia es variable, pareciera ser que sí. Cuando usamos dosis o anestésicas por corto tiempo, digamos, por 30 minutos o dos horas, por ejemplo, colocar una infusión de ketamina intraoperatoria y cerrarla en el momento en que pasa el paciente a la PACU, se ha encontrado que el efecto sobre la analgesia, o sea, la disminución de consumo de opioides posterior puede durar hasta una semana. Hay estudios, digamos, que son extremos, como estudios que se han hecho en síndrome doloroso regional complejo donde se somete a los pacientes a comas anestésicos inducidos por ketamina, paciente no se intúa con infusión continua, donde se ha encontrado incluso casos de curación. Pero digamos que lo que más se parece a lo que hacemos es intervalos intermedios de administración con resultados intermedios. Entonces, por ejemplo, en síndrome doloroso regional complejo se ha encontrado que infusiones de ketamina de 0.1 a 0.4 miligramos por 4 días es poco tiempo y es una infusión moderada. Podemos tener resultados que son sostenidos hasta por 12 semanas, o sea, hasta 3 meses. En síndrome doloroso regional complejo sea un resultado importante. Una pregunta que nos hacemos siempre cuando hablamos de ketamina y es siempre algo que surge porque es algo que hemos leído en los libros, porque es algo que sabemos que existe, es si la ketamina sirve o no para prevenir el dolor crónico postoperatorio. O sea, es claro que la ketamina disminuye el consumo de opioides en el postoperatorio y que es útil para el manejo del dolor agudo, pero la pregunta es, ¿ese paciente al que yo le puse ketamina para una toracotomía tiene menor riesgo en 3, 6 meses, un año de tener un dolor crónico posttoracotomía, ¿cierto? Entonces, esta es una revisión, este es un metanálisis que se publicó en el 2021 en Anesthesiology, muy conocido, pues fue muy renombrado en el momento en el que salió porque era la actualización de un metanálisis previo, donde parecía haber dado luces de que la ketamina en infusión continua podía ser útil para prevenir el dolor crónico postoperatorio. Este es un metanálisis que trató de involucrar todas las intervenciones que se hacen para la prevención farmacoterapéutica del dolor crónico y lo que se encontró es que ningún medicamento, absolutamente ninguno, ni el capentinobultes, ni la lidocaina, ni la ketamina específicamente, al momento han logrado mostrar utilidad previniendo el dolor crónico. Es decir, ninguna intervención terapéutica farmacológica en este momento puede levantar la mano y decir, yo, si usted me usa, no va a tener un paciente con dolor crónico o va a disminuir el riesgo. Ese metanálisis, digamos, el resultado fue un poco decepcionante, pero al final una de las conclusiones que ellos dicen es que la trayectoria de dolor postoperatorio de un paciente es un fenómeno tan complejo que es poco probable que una intervención single shot o de corto plazo pueda ser útil para prevenirlo. O sea, muy probablemente para prevenir dolor postoperatorio tenemos que estar hablando de cosas catéter continuo, epidural, infusión continua, digamos, sostenida por varios días para lograr realmente, o sea, las intervenciones single shot poco probable que nos vayan a ayudar. Cierto. Este, este es otro asunto que les traigo de la ketamina. Hay mucha, mucha información sobre ketamina y depresión. Esto lo vemos, pues, más en dolor crónico, pero es también, creo que relevante que ustedes lo conozcan y de hecho, en los últimos años si usted hace una búsqueda en postmedia, en los últimos años se ha disparado, digamos, el número de publicaciones al respecto. Incluso cuando la información ya llega al público general y cuando llega a periódicos como estos, como el Washington Post o a nuestro periódico, pues, el tiempo, cuando llega la información a los pacientes, hey, este medicamento puede ayudar a depresión, es que es cierto, es que es voz popular, es que los mismos pacientes lo están usando. Pero, ¿cuál es el problema? Si es útil, si tiene guías de psiquiatría para uso de pacientes refractarios, pero la ketamina tiene también un lado muy oscuro y yo creo que tal vez si alguno tiene, digamos, no sé, amigos, jóvenes o hijos o lo que sea, ha escuchado hablar del TUCI, que el TUCI es una droga de abuso que es supremamente común en Colombia, la llaman la cocaína rosada, pero no es cocaína, no tiene nada en común con la ketamina, sino que es un polvo sintético, obviamente como cualquier medicamento que se venda en la calle, pues cualquier droga de abuso que se venda en la calle no hay forma de saber exactamente de qué está hecho, pero digamos que se hizo un estudio, se tomaron, se hizo un muestreo al azar de TUCI, callejero, y se encontró que 24, 25 mestras tenían cafeína y tenían ketamina, o sea, el TUCI que están consumiendo nuestros jóvenes en la calle porque es una droga barata, es una droga popular, básicamente está hecho de ketamina y eso ha hecho que la ketamina se vuelve una droga de abuso muy popular en la juventud, creo que vieron hace poquito el escándalo porque un carro, pues, de un político colombiano que estaba cargado de ketamina, en fin, esto lo tenemos que saber y este potencial de abuso y digamos de uso recreativo lo tenemos que conocer porque nosotros somos los que tenemos los medicamentos de control porque nosotros somos los que vemos a veces las ampollas de ketamina y por eso es muy importante cuidarlas y se están perdiendo las ampollas de ketamina es por esto porque tiene este uso recreativo y es muy, muy popular en nuestra juventud y aparte de ese uso recreativo, digamos, también tiene un potencial de abuso desde el mismo uso médico, entonces es una sustancia controlada pero que se le ha encontrado últimamente utilidad en un sinnúmero de cosas y eso ha hecho que se genera una proliferación de clínicas de ketamina más común obviamente en Estados Unidos pero también está ocurriendo en nuestro medio en nuestro medio en este momento hay clínicas que se están dedicando a la aplicación de ketamina en casa y eso se presta a riesgos riesgos por ejemplo como administración por el personal que no sea el óptimo administración repetida en pacientes que ya estén haciendo es un tema de sobreuso digamos de mal uso y tiene como un potencial obviamente de mala práctica que lo debemos conocer porque nosotros manejamos este medicamento diariamente bueno eso es como lo que les traía sobre la ketamina creo que la evidencia está muy bien sedimentada las guías son muy claras y les traje un resumen de las guías a continuación vamos a hablar de lidocaína donde la evidencia es digamos un poco más un poco más difusa las infusiones de lidocaína han sido usadas sistémicamente para la analgesia desde el 60 y se sabe que tiene un digamos un efecto directo en dolor neuropático porque bloquea los canales de sodio pero también tiene un efecto probado como antiinflamatorio es decir la lidocaína en infusión es antiinflamatoria entonces es un efecto muy interesante en el posoperatorio es antiinflamatorio y sirve para el dolor neuropático ¿cierto? aparte eso tiene un efecto que es tanto periférico como espinal entonces es claro que sirve lo que no está tan claro y lo que está sujeto a debate es cuál es la dosis y la velocidad de infusión que debemos usar para usarla como infusionismo analgésico la primera evidencia de lidocaína en posoperatorios digamos las primeras evidencias más claras fueron en modelos de cirugía abdominal ¿y por qué? porque es que la cirugía abdominal es muy buen escenario para la lidocaína porque el mayor coco del cirujano es el hilo ¿cierto? esa es la complicación más aburridora pues no es la más aburridora pero es una de las complicaciones comunes que existen en los posoperatorios el cirujano le tiene mucha pereza al opioide entonces cualquier intervención que no sea opioide que sirva para mejorar el dolor en cirugía abdominal va a ser muy bien recibida entonces tenemos estas primeras digamos publicaciones que hablaban del uso de la lidocaína pues operatoria pero operatoria por allá en el 2017 o antes y tenemos las guías heras que estas son del 2016 donde empiezan a mencionar digamos de forma más más común el uso de la lidocaína intravenosa para la cirugía gastrointestinal inicialmente gastrointestinal en las guías heras que nos decían listo vamos a usar una dosis de carga así una infusión que va a ser continua durante la cirugía hasta la sala de recuperación ¿por qué? porque todo ese tiempo vamos a tener monitoría cardiovascular continua y la presencia del anestesiólogo es decir vamos a usarlo en cirugía gastrointestinal siempre va a haber un anestesiólogo pendiente y se apaga cuando lleguemos a la sala de recuperación y no tengamos digamos vigilancia continua del anestesiólogo esa era la propuesta más o menos en ese momento ¿cierto? con respecto a la evidencia de cirugía gastrointestinal nuevamente entonces me parece muy importante traerles este estudio nuevamente porque es evidencia producida por nosotros en jornas de alto impacto es una evidencia muy interesante porque sabemos que en cirugía gastrointestinal el estándar de oro siempre ha sido la epidural torácica sin embargo esto es un ensayo de no inferioridad hecho en un hospital de Medellín mostrando que la lidocaína intravenosa puede ser igual de útil o por lo menos no inferiormente útil a la epidural torácica entonces esto fue un ensayo que usó 210 pacientes los aleatorizó unos recibieron bupivacaína con dosis estándar al punto 1 y con morfina y los otros recibieron un bolo de lidocaína 1.5 miligramos por kilo durante la inducción y luego una infusión continua de un miligramo por kilo hora hasta 24 horas o sea dosis bajas no estamos hablando de dosis altas de lidocaína venosa y solo 24 horas ya está ¿qué hicieron ellos luego? bueno los dejaron a los pacientes con una PCA con morfina y evaluaron cuánta morfina usaban ¿qué encontraron? y evaluaron obviamente los niveles de dolor a las 24 hasta las 72 horas ¿qué encontraron? que los pacientes el dolor estático y el dinámico y el consumo de opioides la lidocaína era comparable era aceptable comparada con la epidural analgésica esa digamos que en las primeras seis horas es superior la epidural pero después de seis a doce horas el efecto de las dos era muy similar entonces se encontró que en las primeras horas había mayor necesidad de bolos de rescate de morfina pero posteriormente eso se igualaba y los pacientes mencionaban igual consumo de morfina y tenían igual satisfacción incluso con la analgesia es interesante entender que los efectos analgésicos de la lidocaína no paran cuando usted cierra la infusión no tienen una duración tan larga como los que encontramos con ketamina que decíamos que podía hacer hasta dos semanas pero con la lidocaína se encontró por ejemplo en este estudio y otros estudios lo corroboran que usted pone la lidocaína 24 horas a estas dosis y usted puede tener continuidad de efectos analgésicos hasta por 72 horas eso se atribuye a que hay una redistribución entre los distintos compartimentos de esa lidocaína y sigue habiendo un efecto terapéutico y que es importante y que resaltar de este estudio es que los pacientes que recibieron lidocaína en lugar de epidural tuvieron menos días de estancia hospitalaria y yo creo que si alguno de nosotros ha pasado ronda de dolor agudo le ha tocado el cirujano que se queja vea este paciente no lo puede dar de alta todavía tiene la epidural tatatatata es como un escenario como cierto no le puede dar de alta porque todavía tiene la epidural y aunque pensemos que no parece que sí efectivamente el tener la epidural retrasa un poco y se ha asociado con mayor estancia hospitalaria versus la infusión de lidocaína por ejemplo tanto en este estudio como en otras revisiones también se encuentra eso este es el escenario gastrointestinal que es el clásico cierto pero este otro escenario también está bastante interesante y es el escenario de cirugía de columna cierto que no es un sitio donde sea tan fácil a veces colocar técnicas regionales a veces tenemos miedo pues de pronto a la infección tatatata entonces es un buen escenario para la lidocaína esta es una revisión esto es un meta análisis ocho estudios 349 pacientes utilizaron igualmente el bolo inicial en la lidocaína si siempre debemos usar el bolo inicial porque de lo contrario nos podemos tomar hasta ocho horas para encontrar niveles analgésicos óptimos y luego una infusión digamos que iba de 1.3 a 3 miligramos por kilo esto es un dosis un poco más altas interesante que tenía una población mixta tuvieron tanto adultos como niños y en estos 349 pacientes no encontraban toxicidad y encontraron un menor consumo opioide que fue más evidente en las primeras horas pero que se mantuvo hasta 48 horas es decir más largo que la infusión porque tenemos que la infusión máxima usada en este estudio fueron ocho horas y encontramos ejemplos efectos analgésicos que pudieron durar hasta 48 es decir el efecto analgésico en la lidocaína no se acaba cuando usted cierra la infusión el uso en niños esta es una revisión esta es una revisión narrativa publicada en el 2022 hablando acerca del uso perioperativo de la lidocaína en niños obviamente no vamos a tener estudios grandes no vamos a tener RCTs por lo delicado de trabajar con esta población pero si nos informan que tenemos reportes de uso interesantes en cirugía abdominal en cirugía espinal y en amigdalectomía con protocolos de dosis más bien conservadores 1 a 1.5 de infusión de bolo con infusiones de 1 a 1.5 miligramos que pueden durar hasta 10 horas en los reportes que ellos encontraron que encontraron definitivamente menor consumo de opioides mayor movilización el metabolismo de la lidocaína en niños mayores de 6 meses es muy similar al de los adultos con quienes hay que tener mucha precaución con los anestésicos locales con los neonatos los menores de 6 meses tienen una fracción libre una fracción unida proteínas mayor entonces tiene una vida media mayor también entonces tiene un mayor riesgo de acumulación no deberíamos usar nunca una infusión continuada anestésico local en un menor de 6 meses ¿cierto? pero definitivamente en los mayores de 6 meses el metabolismo podría ser similar hay que tener en cuenta la capacidad de detectar la toxicidad por lidocaína depende directamente de que el paciente pueda reportar los signos tempranos de toxicidad doctora tengo la boca amarga doctora estoy escuchando un pitico ta 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 obviamente la capacidad de un niño de reportar esos signos neurológicos tempranos es menor por eso todo niño todo paciente pediátrico que se vaya a dejar o todo paciente que tenga alguna dificultad para comunicarlo porque tenga una dificultad auditiva porque tenga cierto alguna condición neurológica y que vayamos a usar infusión continua de lidocaína debe tener monitorea continua del electrocardiograma ¿por qué? porque esa capacidad para decir los signos tempranos de toxicidad está perdida ¿cierto? entonces todo niño si usted le va a poner infusión de lidocaína debería ir mínimamente a unidad de cuidados especiales entonces ese es el tema con la lidocaína ¿listo? sabemos que sirve sabemos los mecanismos muy chévere es hasta inflamatoria pero ¿cuál es la seguridad de la intervención? entonces no sabemos no tenemos claridad cuáles son los niveles plasmáticos analgélicos posiblemente pueden estar alrededor de los 5 microgramos por mililitro pero si sabemos que hay por encima de 9 a 10 microgramos por mililitro ya estamos hablando de toxicidad sedera y que más sabemos que la cinética no es linear es decir durante las primeras 12 horas la concentración plasmática de lidocaína es más o menos predecible según la tasa de infusión que tenemos pero después de 12 horas esto empieza a acumularse de forma exponencial y por eso si llegáramos a dejar una infusión de lidocaína durante más de 24 horas deberíamos a las 24 horas reducir la dosis a la mitad ¿por qué? porque se está acumulando se empieza a acumular y el riesgo de toxicidad después de las 24 horas se hace cada vez mayor obviamente y no es solo la tasa de infusión a la que la tenemos también es el paciente entonces los estudios que vemos de seguridad de las intervenciones siempre se hacen en el paciente ideal siempre excluyen los pacientes con falla renal con patología cardíaca con alteraciones hiroelectrolíticas ¿cierto? pero nuestros pacientes de la vida real son pacientes que tienen ese tipo de condiciones son pacientes que el potasio no está tan perfecto son pacientes que están en acidosis metabólica están desnutridos etcétera queriendo decir con esto que en los pacientes que tengan alguna de estas condiciones debemos ser mucho más precavidos de lo usual para el uso de la lidocaina y poner muchas más barreras de seguridad para evitar tener un last contraindicaciones completas pues cualquier paciente con una enfermedad cardiafectiva un bloqueo B digamos completo una alteración hidroelectrolítica severa además está decir que un paciente en falla renal no es un paciente para colocarle lidocaina en infusión continua etcétera entonces bueno los niveles de toxicidad lo que les decía hay una digamos la línea entre analgesia y toxicidad es débil es no es tan clara y las como las infusiones después de 12 horas empiezan a acumularse rápidamente es por lo que podemos presentar este tipo de episodios y como sabemos como anestesiólogos perfectamente listo toda parte donde usemos lidocaina intravenosa tenemos que tener que intralipid cierto no podemos estar tener una hervisión anestesia regional no podemos estar usando este tipo de medicamentos si no contamos con intralipid listo eso es muy claro para nosotros y también es claro para nosotros los signos clásicos de toxicidad que si el paciente tiene parestesias que si reporta mareo boca amarga etcétera y donde está la infusión listo sabemos dónde está el intralipid en cada uno de nuestros sitios de trabajo la pregunta es si yo mando un paciente con una infusión de lidocaina para piso el que va a estar respondiendo la digamos la emergencia si hay un last va a ser un médico de piso ese médico sabe que es un last sabe manejar last sabe dónde hay intralipid y sabe a qué dosis se lo debe colocar entonces esas son las preguntas que empieza uno a hacerse como anestesiólogo cuando dice listo ya no me voy a quedar solo con esta infusión de lidocaina en el intraoperatorio en el PACO sino que voy a mandar al paciente a hospitalización con esta infusión qué va a pasar allá cómo es la seguridad allá entonces estas son nuestras preguntas bueno sabemos que sirve pero qué tipo de monitoría debe tener el paciente durante la infusión si ya no está directamente bajo mi vigilancia y existen tal vez guías de uso digamos de uso de la lidocaina de uso seguro entonces si existen unas guías son unas guías que fueron publicadas en el 2021 son unas guías británicas que ya se las voy a mostrar pero primero quiero explicarles el contexto en el que salieron estas guías qué pasó empezó a darse de forma cierta por la experiencia por el voz a voz por cómo lo hacemos por los artículos entre los anestesiólogos de Reino Unido el uso de la lidocaina intravenosa como analgesia y hubo un primer efecto adverso de un paciente que fue casi letal pero que quedó con digamos con complicaciones severas posteriores a ese efecto a ese evento es decir un paciente que casi se muere por la lidocaina intravenosa y empieza la discusión bueno qué pasó acá desde cuándo se está usando esto esto si se puede hacer si se puede no entonces incluso salieron las guías que son publicadas en esta misma en esta misma edición a la que corresponde esta editorial pero las guías dicen consenso internacional y por qué consenso internacional porque no fueron avaladas por el colegio real de anestesiólogos de Reino Unido porque había muchísimo debate alrededor de si autorizar o no la lidocaina como analgésico intravenoso y estamos hablando del 2020 o sea que digamos que la evidencia está en construcción todavía y todavía está el debate cierto entonces como dice la editorial este consenso estas guías que les voy a mostrar son un consenso entre los que hicieron el consenso no es un consenso en el que participó la comunidad anestésica de ese país ni sociedades académicas del país sin embargo es lo más parecido que tenemos hasta la fecha hasta lo que yo encuentro en mis revisiones a unas guías de uso del hidrocaína seguras cierto entonces en este escenario como tan adverso del evento adverso que ocurrió ta 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 salen estas guías que fueron publicadas en el 2021 y que son exclusivamente para el uso posoperatón entonces estas son unas guías para el uso del hidrocaína en dolor posoperatorio no existen guías para el uso del hidrocaína en dolor crónico o sea los algesiólogos lo que hacemos todo es digamos sin unas guías como las que tenemos de ketamina y como fueron hechas estas guías en el momento de la dificultad por la casi muerte que hubo el énfasis de las guías es en la seguridad de las intervenciones esto ya lo están haciendo igual lo van a seguir haciendo tratemos de darles unos alineamientos de cómo hacerlo de forma segura entonces les voy a dar un resumen pues como a grandes rasgos de lo que dicen las guías que dicen que siempre debe haber aparte de las guías pues unos protocolos institucionales que debemos usar como cálculo de todas las dosis del bolo y del mantenimiento del peso ideal siempre obtener un consentimiento informado nunca usar en menores de 40 kilos o sea que alguien paciente pediátrico estaría digamos fuera de lugar nunca usar a tasas de infusión mayores de 120 miligramos hora y siempre por un exceso venoso exclusivo adicionalmente nunca se debe usar la hidocadina intravenosa con otras intervenciones que tengan anestésico local claramente pues por lo que un paciente tiene infusión de la hidocadina al tiempo de una epidural o un bloqueo continuo va a aumentar el riesgo de que haga un last si hicimos un bloqueo por ejemplo o si hicimos una infiltración generosa de puertas etcétera debemos esperar por lo menos cuatro horas posterior al bloqueo para poder terminar una infusión de la hidocadina y lo mismo en el sentido contrario si yo por ejemplo voy a hacer un bloqueo de dolor crórico lo que sea en un paciente que viene con infusión de la hidocadina debo esperar por lo menos cuatro horas después de suspendida la infusión ¿cierto? para evitar el riesgo de elástico ¿cuáles son las dosis que ellos recomiendan? dosis de carga debes al bolo de 1.5 miligramos por kilo en 10 minutos e infusiones que no superen los 1.5 miligramos por kilo hora son dosis más bien conservadoras y está más o menos en consonancia con lo que hacemos nosotros en nuestro medio si bien el artículo que les presenté ahorita mostraba que hay infusiones de 1 miligramos por kilo hora esas son las infusiones que son digamos aceptadas como seguras en la literatura ¿qué dicen? si vamos a usarlo para dolor agudo hay que evaluar al paciente a las 24 horas si definimos que vamos a continuar después de 24 horas o sea tiempo recomendado por ellos es solo 24 horas máximo de la infusión de la hidrocaína si lo vamos a dejar más de 24 horas debemos revaluar al paciente y siempre disminuir la dosis a la mitad donde estemos colocando esas infusiones siempre va a haber disponibilidad de infusiones de lípidos al 20% ¿y qué más? digamos que es lo que a uno más le genera interrogantes cuando lee estas guías que estos pacientes requieren vigilancia en unidades de alta dependencia sea use o use y que todo paciente con infusión de la hidrocaína debe tener una monitoría continua electrocardiográfica entonces digamos que cuando uno lee las guías se cuestiona porque por lo menos en dolor crónico el uso es un poco más liberal es bastante común ver en dolor crónico y creo que en dolor agudo ustedes también lo han visto pacientes que están con infusiones de la hidrocaína en piso no en cuidados especiales entonces se queda uno preguntándose bueno entonces ¿qué estamos haciendo en Colombia? ¿esto es mala práctica? o porque uno realmente no es que esté viendo todos los días pues que los pacientes hacen efectos adversos digamos severos con estas infusiones ¿qué guía, qué base tenemos en la evidencia para hacer lo que hacemos de mandar a un paciente por ejemplo con la infusión de la hidrocaína para piso? entonces este digamos este artículo me parece muy chévere porque es el artículo que encontré que puede apoyar digamos el tipo de comportamiento que tenemos nosotros con la hidrocaína nuestra liberalidad esta es la experiencia de un hospital con la universidad de Vanderbilt y ellos muestran su experiencia con un protocolo de uso de hidrocaína en hospitalización o sea en sala general sin monitoría electrocardiográfica continua entonces importante hacen lo que muchos de nosotros hacemos es un estudio retrospectivo que lo que está haciendo es reportar lo que es el estándar de manejo institucional tiene un número muy alto de pacientes tienen 4.483 pacientes en 5 años que todos sus pacientes recibieron infusiones de la hidrocaína posoperatorias en unidades de hospitalización generales estos pacientes ni tuvieron electrocardiograma continuo ni se les hizo niveles de hidrocaína en sangre para verificar pues estas cosas en esos 5 años solo un evento fatal en esos 5 años y ese evento se utilizó intralipid pero cuando se le hicieron niveles al paciente se encontraban que los niveles eran de 5 de hidrocaína eran de menores de 6 microgramos por mililitro es decir no eran niveles ni siquiera tan altos para sugerir que necesariamente el evento fatal que hizo el paciente hubiese sido por la hidrocaína entonces es interesante listo esto es lo que ellos hacen tienen una evidencia que nos puede apoyar a nosotros en lo que nosotros hacemos como lo hacen ellos importante la infusión de 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 que también de hidrocaína nunca dura más de 24 horas ese es el límite de duración 24 horas recordemos que lo que les decía ahorita la analgesia que orienta la infusión de hidrocaína no para cuando usted cierra la infusión tiene efectos analgésicos que pueden durar hasta 48 y 72 horas entonces suspenderla no es quitarle la analgesia del paciente estas son las dosis que usan si el paciente tenía menos menos de 70 kilos un miligramo minuto 70 100 1.5 miligramos minuto y dos más de 100 2 miligramos por minuto y está totalmente contraindicado en pacientes que tengan pues condición cardíaca activa alteraciones hidroelectrolíticas cierto o que estén en algún tratamiento antiarrítmico qué más es importante de este artículo que yo creería que es lo que nos falta tal vez un poquito a nosotros ellos hicieron esta digamos hicieron tienen esta conducta que es un poco más liberal pero hicieron una educación muy intensiva a enfermería en piso para enseñar a reconocer a las enfermeras de piso así como nuestras enfermeras de quirófano reconocen los signos de intoxicación por anestésicos locales crearon ayudas cognitivas para las tenían disponibilidad de intralipid en los pisos y ese intralipid siempre estaba pues pegado tenía con él una ayuda cognitiva de cómo usarlo en caso de que hubiera algún evento qué otra cosa es importante uso de bombas de infusión con programación restringida al protocolo o sea usted no puede buscar su propia forma de infundir la liocadina sino que se tiene que restringir a esto y líneas intravenosas y impuertos que a nadie se le pueda ocurrir pasar por ahí un tramal o una buscapina además de eso hacían monitoría clínica de signos y síntomas de toxicidad durante las primeras horas cada 30 minutos y luego cada 4 horas durante la duración de la infusión entonces creo que es en esta parte en la que nos falta un poco somos liberales en el uso de la liocadina sí tenemos tal vez un poco de evidencia que nos pueda apoyar a hacerlo sí pero sí estamos haciendo este trabajo estamos educando a enfermería a intralipid disponible en los pisos o por lo menos sabe alguien en los pisos que es intralipido que un paciente haciendo un last cómo se maneja eso es como lo que me queda de dudas cuando veo este artículo y lo comparo con nuestra práctica pues con mi práctica del día a día la siguiente pregunta sería bueno entonces cuál es la duración óptima de esta infusión cierto entonces acá tenemos este artículo este artículo fue en cirugía colorectal tanto abierta como la paroscópica un metanálisis y compararon infusiones de la liocadina con duraciones mayores o menores a 24 horas ellos llaman infusiones cortas por ejemplo la que una puede hacer en un intraoperatorio hasta que llega a cuidado o posanestésico y ya se va para aquí 6-8 horas o infusiones largas las que fueran mayores de 24 horas que encontraron que en general las infusiones analgésicas posoperatorias sostienen un efecto analgésico mínimo 8.5 horas después de finalizar la infusión pero definitivamente el efecto sobre los puntajes de dolor posoperatorio y la mejoría de la estancia hospitalaria se ve más claramente en las infusiones prolongadas es decir las infusiones por lo menos de 24 horas o más en este sentido si queremos ver un real beneficio de la infusión de la hidocadina de acuerdo a este metanálisis en cirugía colorrectal es posible que sí necesitaríamos al menos las 24 horas este artículo que es una revisión de tema publicada en nuestra revista en el journal colombiano de anestesiología reporta que las infusiones que usemos deben ser si vamos a usar por 24 horas máximo miligramos minuto y si van a ser intraoperatorias hasta 2 miligramos kilohora qué quiere qué quiero hacer énfasis como finalmente con esto las guías que tenemos de la hidocaina las guías digamos internacionales si nos vamos a fijar en las guías inglesas no apoyan muchas veces la práctica que nosotros hacemos debemos tener si hacemos cosas diferentes a lo que dice la guía debemos tener la precaución de tener nuestras guías propias institucionales para apoyarnos en caso de que haya algún evento adverso o algún asunto médico legal entonces con respecto a las conclusiones tenemos definitivamente la mejor evidencia para ketamina y para la lidocaina la evidencia es mediana pero está en construcción y está activamente en construcción porque es muy reciente la evidencia tenemos guías para uso en dolor agudo y crónico solo en ketamina la ketamina definitivamente en bolo va a ser poco útil pero si tiene evidencia buena para uso en infusiones continuas y sistemas de PSA las infusiones de ketamina bajas desde .1mg por kilo son útiles para disminuir el consumo de dolor posoperatorio de opción de posoperatorio mejoran dolor y tienen pocos efectos cardiovasculares y conmiméticos es decir podemos usarlas con relativa tranquilidad no tenemos evidencia la fecha de que la ketamina prevenga el dolor crónico y la ketamina tiene un potencial de abuso que es evidenciado en nuestro país o sea debemos ser cuidadosos en el manejo del medicamento con respecto a la hidrocaína con la hidrocaína solo tenemos guías para uso en dolor agudo y esas guías hablan de cuidado en unidad alta de dependencia las infusiones de la hidrocaína si siempre deben llevar dosis bolo y tenemos evidencia efectiva desde un miligramo kilo hora y estas son dosis bajas que son relativamente seguras posiblemente usar dosis mayores de 1.5 miligramos kilo hora no tenga mucho sentido y lo que nos lleve es aumentar el potencial de efectos adversos tenemos muy poca evidencia que apoye dejar infusiones de hidrocaína más allá de 24 horas si lo vamos a hacer tenemos que hacerlo muy bien fundamentados e idealmente disminuir la tasa de infusión a la mitad las guías que tenemos en este momento son británicas no son un consenso colegiado y proponen un cuidado en unidad de alta dependencia en ese sentido es importante que si vamos a hacer algo diferente creemos guías sitios sociales propias y nos podamos proteger en caso de que haya un evento médico legal un efecto adverso un efecto adverso inesperado un paciente puede fallecer usando una infusión de hidrocaína puede no haber sido siquiera la infusión de hidrocaína la que causa el fallecimiento pero de ahí se pueden pegar para hacer una serie de cuestionamientos para los cuales es importante que estemos digamos prestos a responder en ese sentido también sería muy útil siempre usar formatos de consentimiento informado que explicaran que esto es un uso soft label cierto y que desde nuestra experiencia local hay mucha evidencia por construir y que se ha construido evidencia y se ha publicado digamos en journals que son importantes y que no son útiles a nosotros para determinar que vamos a seguir haciendo en el día a día bueno eso es todo lo que les traía hoy muchas gracias gracias al profe José Hugo gracias a Zabea por el espacio y si tienen de pronto alguna pregunta o comentario me gustaría escucharlo doctora Marcela muchas gracias por la charla creo que muy muy práctica muy clara a mí me iban surgiendo preguntas y conforme iba a la charla se iban iba apareciendo la respuesta de las preguntas que me iban surgiendo por aquí ya hay alguna pregunta en el chat recuerden que pueden plantearla aquí en el chat las preguntas que tengan o comentarios con el fin de generar aquí pues una discusión adicional que nos pueda servir aquí hay una pregunta en el chat ¿qué tiempo mínimo se debe utilizar la infusión de liocaína para obtener el beneficio de postergar su efecto de 48 a 72 horas? bueno doctora la doctora Clara la doctora Clara la doctora Clara doctora Clara Coronel de acuerdo a la evidencia pues que revisamos para usted decir que este efecto de la liocaína va a estar hasta las 72 horas debería usarlo mínimamente 24 horas digamos apoyado en el estudio de no inferioridad de liocaína versus fibral torácica tendría que ser unos de 24 horas mínimo para usted si tengo evidencia que apoya que este paciente va a tener un efecto analgésico hasta 72 horas pero aquí nos piden que si podemos poner nuevamente las dos diapositivas de las conclusiones que está muy resumida y creo que está muy concretas y muy prácticas claro que sí a ver un momentico ahí se están viendo ¿cierto? sí listo perfecto voy a poner esta ahorita pongo la otra por ahí vi una pregunta que en paciente oncológico recomendaciones específicas de paciente posquirúrgico oncológico bueno veo bastante paciente oncológico veo bastante paciente oncológico posquirúrgico porque porque hago cuidado paliativo doctor y veo mucho paciente oncológico le diría que en pacientes oncológicos usamos ambas usamos tanto lidocaina como ketamina indistintamente digamos ¿qué recomendaciones qué circunstancias específicas tiene el paciente oncológico el paciente oncológico es generalmente un paciente multimórbido donde digamos las dosis que tenemos que usar en los periodos de tiempo son menores o sea tenemos que ser especialmente precavidos con el tema de toxicidad es un paciente multimórbido muchas veces desnutrido ¿cierto? con hipoalbuminemia tratada con alteraciones hidroelectrolíticas entonces hay que ser mucho más conscienzudo en la revisión de la historia clínica para garantizar que no haya una toxicidad pero en ellos usamos igualmente lidocadina y ketamina de forma común y con muy buenos resultados para el control del dolor ayudados obviamente de los opioides hay otra pregunta acá en el chat acerca de respecto al intervalo del cierre de una PCA de morfina y ketamina ¿cuál recomendarías? a ver hay diferencia entre dar la ketamina en infusión y los opioides en PCA versus ketamina y opioide en PCA la ketamina en infusión y los opioides en PCA bueno yo ahí te diría pues si es diferente ¿cierto? si es diferente yo te diría que hay evidencia para ambas cosas hay evidencia en la disminución del consumo de opioides tanto para la ketamina en infusión como para la ketamina en PCA conjunta con el opioide no conozco ningún estudio específico digamos no encontré un estudio específico comparara si la ketamina en infusión versus meterse a la PCA era mejor digamos disminuía más el consumo entonces no te puedo responder específicamente la pregunta desde la evidencia yo te diría que es dependiendo también digamos desde mi experiencia te diría que es dependiendo de como tú estés usando el opioide por ejemplo la ketamina y en la misma PCA es muy práctica para la forma en que usamos la PCA la mayoría de los anestesiólogos que es sin infusión continua y solo dosis bolo en ese sentido es muy práctica la forma más práctica de hacerlo y si digamos yo lo fuera a hacer en anestesia lo haría así ketamina en la PCA junto con la morfina y que se coloque cierto sin límite de bolos el nombre de bolos que requiera sin embargo es mi práctica muchas veces que hago pacientes que tienen dolor crónico que ya vienen con infusiones con requerimientos de opioide muchas veces cuando pongo una PCA tengo que dejar una infusión basal de morfina entonces prefiero que la PCA vaya solita con el opioide y la ketamina aparte para poderlos titular de forma diferente si me hago entender es decir que subirle el opioide no se vaya a reflejar en subirle la dosis de ketamina que hago pero eso digamos por mi práctica específica que es más como hacia el dolor crónico la otra pregunta era para los pacientes que reciben PCA con opioide con morfina y ketamina hablan de acerca del intervalo de cierre si se están poniendo en PCA ¿cuánto sería lo recomendado? respecto al intervalo de cierre no entiendo esa pregunta entonces ¿se referirá al periodo de lockout que le pone uno a la PCA? bueno sí o sea no no hay no hay una recomendación específica desconozco una recomendación específica en ese sentido y ya pues hablando desde mi experiencia cuando las he usado y las he visto usar las infusiones de digamos las PCA que son continuas las PCA que tienen tanto ketamina como opioide las he visto usar con dosis bajas de ketamina un miligramo por bol si ves eso sería un centímetro en la infusión total que usas en la PCA y se hace exactamente igual la programación no es distinta y la dosis real que terminan recibiendo de ketamina es más bien baja o sea se programa igual que cuando se hace con la morfina sola exactamente hablando de esta dosis baja ¿cierto? porque hay estudios hay protocolos hasta 5 miligramas por bol de ketamina que ya si es más alto ¿cierto? pero este protocolo que es un miligramo por un miligramo un miligramo de morfina o de por un miligramo de ketamina se programa igual listo otra pregunta acerca de si la infusión de ketamina la asociaban al momento del despertar o sea si se cerraban al mismo tiempo que los anestésicos pues hay hay digamos muchas estudios que pues que muestran distintos protocolos pero realmente los protocolos que han mostrado más utilidad con ketamina han sido de duraciones más largas ¿sí? entonces no sería idealmente esta no es una intervención que usted va a hacer intraoperatoria y que la va a pagar en ese momento ¿cierto? sino que es una intervención que usted va a dejar por 24 horas como les mostré o sea el beneficio de la ketamina es mayor a mayor duración ¿cierto? ahora todas las situaciones son distintas usted también encuentra estudios por ejemplo que muestran protocolos por ejemplo en bariátrica que en bariátrica hay buena evidencia de ketamina como por el tema de no usar opioides entonces que les dejan infusión de ketamina continua y los despiertan entonces les cierran la ketamina para despertarlo ¿cierto? y también muestra que hay menor consumo de opioides si demora un poquito más el despertar digamos que si fuera una técnica pura solo opioide gas o opioide ropofol pero quiero decir es que hay varias formas de hacerlo según el escenario en el que usted esté y la utilidad que usted esté buscando ¿sí? pero si usted quiere mayor duración del efecto tendría que dejar más tiempo la ketamina sin decir que porque usted se la deje solo el tiempo del intraoperatorio el paciente no va a tener ningún beneficio eso podemos poner la otra la otra diapositiva de la conclusión bueno no hay como más preguntas sí creo que no hay otra no hay como más preguntas por ahora en el chat creo que muy claro y yo tenía un comentario respecto a ahora que pues podríamos hablar más de utilizar estos medicamentos en posoperatorio durante periodos más prolongados 24 horas etcétera la recomendación ahí sería que entonces tuviéramos grupos de manejo de dolor agudo posoperatorio más allá de que simplemente estemos haciendo las infusiones en quirófano y las mandemos para el piso sin tener pues quien las maneje o la esté pendiente de los pacientes en piso es decir esa recomendación por ejemplo para la liocaína o ketamina de los monitoreos en las primeras horas etcétera si no sea monitoreo eléctrico cariográfico etcétera requeriría tener servicios estructurados de manejo dolor agudo posoperatorio claro es que ese es el tema o sea finalmente ese es el tema que está de base o sea para usted poder ofrecer un buen manejo del dolor posoperatorio necesita quien vea al paciente el día siguiente cierto y eso requiere una ronda de dolor agudo y esa ronda de dolor agudo debe ser liderada por anestesia debe ser un anestesiólogo idealmente del grupo que sepa cómo se maneja el grupo que entienda las cierto que entienda el día a día que conozca a los cirujanos pienso yo que es siempre un anestesiólogo el que debe liderar esos grupos y que deben surgir del mismo grupo de anestesio y cuando se forman grupos de anestesia fuertes en ciertas instituciones se logran cosas y experiencias muy bonitas cierto el problema es el apoyo institucional bueno y un sinnúmero de cosas pues que ya escapan pues a lo médico cierto por acá hay otras dos preguntas más en el chat hablan acerca la utilización de las dos infusiones asumo que es para las dos al tiempo se pueden colocar las dos infusiones para controlar dolor posoperatorio o tiene que ser solo una sí sí se pueden colocar yo nunca he tenido pues que usar las dos para un dolor posoperatorio pero por ejemplo en las pacientes de migraña los pacientes de migraña que a veces son muy difíciles de controlar y que no se les puede colocar opioides porque son no se les puede colocar opioides porque está contraindicado es relativamente común que se usen las dos infusiones al tiempo que también el hidrocaína y que es útil les sirve se hace ahora pues hacerlo en dolor posoperatorio no es lo más común y finalmente si se ha comparado la infusión del hidrocaína versus ketamina para cirugía de dolor abdominal bueno no conozco un modelo específico digamos entre lo que revisé no encontré un artículo específico que comparar a estas dos puede que exista pues y esté más allá de mi conocimiento pero no encontré una comparación directa de la hidrocaína con la ketamina lo que les traje la hidrocaína la encontré comparada con la del estándar de oro que es la epidural torácica y espero que no tenemos más preguntas en el chat doctora Marcela muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros en este webinar creo que muy práctico y creo que todos nos llevamos conceptos que nos pueden ayudar mucho en la práctica del manejo del dolor posoperatorio de los pacientes nuestro profe muchas gracias a usted que descansen todos muchas gracias y recuerden estar consultando las redes sociales para la programación de las actividades del año y le recordamos otra vez la asistencia a la asamblea el 6 de marzo en caso de que no puedan asistir también pueden delegar el voto de modo que pues ustedes garanticen su participación en la en la toma de decisiones de SADEA muchas gracias a usted y lo esperamos en la próxima actividad de la asamblea de la asamblea la asamblea de la asamblea la asamblea